muy buena colina de nervión compartimos afición yo creo que se vio este año está que no vea estoy ilusionado con machín con caparro con el nuevo delantero andrés silva con el nuevo portero a ver si al final de agosto tenemos esa última guinda que nos están diciendo podemos pelear por el cuarto puesto en champions podemos ganar la uefa podemos estar ahí en la copa de rey va a ser un año muy interesante yo vivo la el fútbol y el sevilla yendo al campo y gritando con todos mis pulmones vive en sevilla no es un besito muy grande para para todos vosotros